En este video te voy a enseñar cómo descargar podcasts en Spotify. Para poder hacer esto, es importante que hayas actualizado la aplicación de Spotify. Ve a tu tienda de aplicaciones, allí busca Spotify y verás si tienes que actualizarla o no. Una vez que hagas esto, abrimos la aplicación de Spotify. Ahora deberemos ingresar al podcast que quieres descargar. Puedes hacerlo desde aquí arriba para investigar qué podcasts hay. Puedes hacerlo en la opción de buscar abajo en el medio y luego yendo a podcasts o puedes buscar específicamente un podcast aquí, en la barra de búsqueda y escribiendo su nombre. Una vez que lo hagas, ingresamos al podcast. Y aquí podrás buscar entre los episodios el que tú quieres descargar y cuando lo encuentres, presiona sobre esta flecha hacia abajo. Comenzará a descargarse y luego verás que tiene un tilde verde. Y allí se habrá descargado. Ten en cuenta que esta es una función premium, así que si no tienes Spotify premium, no podrás hacerlo. Y listo. Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias. Gracias. Gracias.